Me echaron de la cama porque no permiten que asciendan los generales, narcotraficantes y gordos. Y los comisarios, generales, toditos involucrados, hechos non santos. Al día siguiente que me echaron, los asciendieron a todos. ¿Quiénes son esos narcos? Están las listas completísimas. Recuerdo un tal Grau, había el propio hermano, este gran delincuente también de Ciudad del Este, Hugo Velázquez. Los tipos, ¿sabes qué hicieron? Renunciaron a tener puntos por el índice de masa corporal, que eran 10 puntos y estaban en forma. Y yo llevé la balanza a la comisión. Y lógico, un tipo que tenía un metro setenta y pesaba ciento ochenta kilos, renunció a la época de feria no nomás competir por esos 10 puntos. Ya podina. La ley hoy dice que tiene que estar dentro del índice de masa corporal. ¿Dónde va a haber un general brasileño, ni argentino, ni mucho menos chilenos, en esas condiciones? Fuera de línea, ¿verdad? Totalmente. Claro, sí, sí. Que nos venden inseguridad para después abrir sus agencias de seguridad cuando salen, imagínate.